Ministro, a Roberto Zuckermann y a la Intendente de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo está funcionando Purina? Bueno, muy bien. La verdad que claramente son empresas que dan el ejemplo. Son empresas muy grandes, empresas que son multinacionales, que ya tienen como protocolos desde sus países, digamos, de origen o de sus sedes centrales, lo cual, digamos, tienen toda esa experiencia para también aplicarla acá. Además, digamos, las empresas de alimentos, digamos, siempre ya de por sí tienen sus condiciones de higiene muy particulares. Así que bueno, estuvimos viendo cómo funcionan. Claramente, insisto, son un ejemplo en el sentido además de que sus trabajadores no utilicen el transporte público, le pagan los remises para que se trasladen a los que no vienen en su vehículo particular, sea auto, moto, bicicleta. Así que bueno, nos vamos realmente muy contentos, satisfechos de encontrar que bueno, que en Santo Tomé empresas grandes como esta lo llevan adelante. Igualmente, insistimos que la gran mayoría de las empresas no son grandes como esta, son más pymes. La actividad económica que nosotros tenemos es más de un 80% de pymes. Sin embargo, las pymes también están cumpliendo, digo, son pocos los casos donde tenemos que aplicar a una sanción. En casi todos los casos se está cumpliendo, así que insistimos con meterse en la página de la provincia, buscar la información y cumplir con los protocolos. Gracias, Ministro.